Música Ven mi gente Como van quedando Muy lindo y muy chulo Y miren los de la cuchara Igual Igualito, no quedarán más redonditos Quedarán más picuditos, pero no importa Olvídense de eso Pero se hace Igual que se hace la fritura de maíz La fritura de malangue y todo eso Este fogón de aquí del patio A mi no me gusta porque tiene la candela muy bajita El otro la tiene muy alta y esta es muy bajita Pero bueno Ya con este la vamos a resolver y terminando Entonces estos son los últimos Ya los vamos a bajar Y ahora se los voy a mostrar Terminado Entonces mi gente Miren que les parece Como quedaron los buñuelitos de yogur Espectacular Es una cosa fácil, rápida Si hice larguito el video Es porque a mi no me gusta hacérselos muy cortos Aparte que me gusta conversar con ustedes Pero Bueno y lo principal que no les dije es Que me siento bastante bien Como pueden escuchar Me siento bastante bien Espero Mañana viernes Si Dios quiere podernos conectar un ratito Y entonces Nada pues nada Que ya están listos Miren que rico quedan Miren por dentro Que esponjoncito Miren Si no les gusta con coco Le pueden echar azúcar Igual le pueden echar azúcar Pero yo no le eché azúcar a la masa Porque este coco es dulce Este coco viene con azúcar ya Y yo lo quería Terminar con coco Porque yo soy fan del coco Así que Nada mi gente Ya los dejo Espero que les guste Y ya me dirán Si les gustó Si no les gustó Ya me dejarán dicho en los comentarios Recuerden manito arriba mi gente Compartir los videos Como han hecho hasta ahora Y bueno Les doy las gracias de antemano Por su manito para arriba Los quiero mi gente Mañana en la noche Nos vemos si Dios quiere Y chao pescado Hagan estos puñalitos Que les van a gustar ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!